Los tiempos cambian, el mundo se transforma. De pronto, las herramientas tecnológicas se volvieron indispensables. Hoy somos uno y juntos nos tenemos que reinventar. Hoy nos toca innovar. Los modelos comerciales han cambiado y la tecnología es una herramienta indispensable para redefinir los canales. Los mercados y consumidores también se transforman y llegar a ellos exige otras herramientas. Entender sus necesidades de manera ágil, eficiente, segura y personalizada es el futuro de las marcas. Las nuevas plataformas digitales fortalecieron nuestra manera de conectarnos a nivel global. El capital humano sigue siendo nuestro mayor valor y para reinventarlo es momento de actualizarlo, reinterpretando su participación. Cada industria es única y merece tener su propia evolución. La tecnología acerca distancias y las soluciones están en nuestras manos. Estamos listos. La crisis siempre será una nueva oportunidad. Esta vez, la tecnología es nuestra aliada para dar continuidad al negocio e impactar positivamente en nuestros clientes y en el mundo. Nuestra visión, hoy más que nunca, es ayudar a las empresas a funcionar mejor e impactar positivamente en el mundo y en la vida de las personas. Reinventemos juntos este presente de cara a la construcción de un futuro más sólido.